Hola, hola mis corazones, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy en este día, ¿quién me dice qué día estamos hoy? A ver, mis amores, ayer fue martes. Hoy, ¿qué día será si ayer fue martes? A ver, hoy es miércoles. A ver, junten sus labios. Miércoles, con esta letrita que se llama M. ¿Y cómo suena la M? Practicamos, a ver, practicamos. ¿Cómo suena la M? Hoy es miércoles, mis corazones. Miércoles 23 de septiembre. Vamos a colocarlo por aquí, juntamente al nombre de la experiencia de aprendizaje del día de hoy. Que es conocer el número... Aquí tenemos el número... A ver, si la semana pasada aprendimos el número 1, esta semana, ¿qué número vamos a aprender, mis corazones? 1, 2. El día de hoy vamos a aprender el número 2. 2. ¿Conocen el número 2, mis amores? Todavía no, ¿verdad? Ahora se los voy a enseñar. ¡Tarán! ¡Mírenlo! Es como la forma de un cisne. Si lo ven, como si fuera un cisne. Si han visto ustedes la película del cisne, ¿sí? Del patito feo, que luego se convierte en un cisne hermoso, hermoso. Él tiene la forma de este numerito. ¿Cómo se llama este numerito, entonces? ¡Dos! ¿No es cierto? Vamos a aprender una pequeña canción. A la 1 sale la luna. A las 2 sale el sol. A las 3 llega el tren. A las 4 como el gato. A las 5 me doy un brinco. ¡Sí! Vamos de nuevo, a ver. A la 1 sale la luna. A las 2 sale el sol. A las 3 llega el tren. A las 4 llega el gato. A las 5 me doy un brinco. Muy bien, mis pequeñitos. Excelente, mis corazones. Espero que les haya agradado la canción del día de hoy. Y espero que la pronuncien, la canten, la digan en casita con ayuda de sus papás. ¿Ok? Muy bien, primera actividad de la mañana. Vamos a trabajar, pues, esta canción, ¿sí? Primera actividad. Por favor, recuérdenla para el día viernes, porque el día viernes la cantamos. ¿Ok, mis corazones? Perfecto. Primera actividad ya está, ¿verdad? Vamos a ver. Como vamos a conocer el número 2, vamos a hablar también de cuántos elementos tiene el número 2. Vamos a acercar un poquito por aquí, eso. Ajá, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que primero ustedes exploren en su cuerpo, ¿qué partes del cuerpo tenemos 2? A ver, mírense, mírense, mírense toditos. A ver, tenemos 2 brazos, tarán, como este número. Tenemos 2 ojitos, 1, 2, 1, 2. ¿Cuántas manos tenemos? A ver, manos, 1, 2. ¿Cuántas orejitas tenemos? 1, 2. ¿Será que tenemos 2 boquitas? No tenemos 2 boquitas. ¿Será que tenemos 2 narices? No tenemos 2 narices. ¿Cuántas narices tenemos? 1. ¿Cuántas bocas tenemos? 1. ¿Cuántos ojitos tenemos? 2, 2. ¿Y lo ve en el número? 2. ¿Cuántos brazos tenemos? 2. ¿Cuántas piernas tenemos, mis corazones? 2. Exploren, exploren en su cuerpo. Vamos, mis corazones. A ver, los escucho, exploren. ¿Cuántas barriguitas tenemos? Una, ¿verdad? Una, ¿verdad? Muy bien, mis amores. Correcto. Hasta ahí, mis amores. Como la experiencia de aprendizaje de esta semana se trataba de preparo de chocobananas, vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a irnos pronunciando conmigo y a la vez vamos a irlas relacionando con el número 2, ¿ok? Por ejemplo, el ingrediente principal de la chocobanana habíamos dicho que era la banana, ¿verdad? La fruta de la banana, que fue la actividad que hicieron el día de ayer, ¿verdad? Que unieron los puntitos, colorearon la banana y aprendieron los nombres de otras frutas y los colores de otras frutas, ¿verdad? Pues bien, vamos a contar cuántas bananas tengo aquí. Uno, dos. Tal y como me indica mi número aquí, ¿verdad? Dos. Cuento y tengo dos bananas. Muy bien. Vamos a ver qué más necesito para hacer el chocobanana. Como hemos dicho, banana y choco vienen de chocolate. Tenemos aquí... ¡Tarán! El chocolate. Dos barras de chocolate. O también puede ser en polvo, ¿no es cierto? Muy bien, amores. ¿Cuántos chocolates tenía aquí entonces? Contemos, a ver. Uno. Dos. Muy bien, dos como el número que tengo aquí. Ajá. Dos. Vamos a colocar por aquí. ¿Qué más necesito para yo preparar mis chocobananas? Vamos a necesitar... ¡Manteca! ¿Cuántas mantecas tengo aquí? Contemos, corazones. A ver. Uno. Y dos. Vamos otra vez. Uno. Dos. ¿No es cierto? Dos mantecas. Dos mantecas. Muy bien, correcto. Vamos a completar de aquí el tema de nuestro aprendizaje del día de hoy, que es el número dos. ¿Qué más voy a necesitar para elaborar mis chocobananas? A ver. Voy a necesitar dos vasos. ¿Qué voy a necesitar también? Dos vasos. Dos vasos. ¿Ah? A ver. ¿Quién me dice? Ajá. Las paletitas de helado. Mírenlas. Aquí están. Paletas. ¿No es cierto? Las paletas que con estas son las que vamos a colocar la banana y luego la vamos a introducir en el vaso. ¿Ok? ¿Cómo se llaman? Paletas de helado. ¿Ok? ¿Y qué color son estas paletas? Mírenlas. Mmm. Son de color cafecito claro, como tipo color piel más o menos, ¿sí? ¿Sí han visto las paletitas de helado, verdad? ¿Y cuántas paletitas de helado tenía ahí? Uno y dos. ¿Verdad? Muy bien. Ya vamos a hacer el refuerzo en este momento. Vamos a ir contando, ¿sí? Uno. Dos bananas. Uno. Y dos chocolates. Uno. Y dos. Mantecas. Uno. Y dos. Vasos. Uno. Y dos. Paletas de helado. ¿No es cierto? ¿Qué número tenía aquí entonces, mis amores? El número... ¡Dos! Primera actividad, la canción de los números hasta el cinco. Segunda actividad, practicamos la lectura de gráficos. Van a ir viendo y van a ir reconociendo qué objeto o elemento tenemos aquí. Lo vamos a nombrar y vamos a ir diciendo también su color, ¿ok? También la tercera actividad ya es relacionada a la ficha de todos los días. ¿Qué tenemos por aquí, mis corazones? A ver, el número dos. Primero, yo necesito que en casa, mamita o papito, le permita esta hojita a usted y usted con el dedito, mi corazón, vaya haciendo esto. Con su dedo primero. Con su dedo índice va a ir pasando por los puntitos o por las líneas punteadas. Va a pasarla algunas veces, ¿sí? Algunas veces va a pasar su dedito índice por aquí para que ya tenga la forma de cómo es la forma del número dos, ¿ok? Luego, en este rectángulo que está de forma vertical aquí, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a dibujar aquí dentro, va a dibujar aquí dentro dos elementos. Pero estos elementos no van a ser cualquier elemento. Vamos a usar dos elementos que ustedes van a ocupar en la chocobanana, ¿ok? Cualquiera de estos, si usted dice, a ver, yo quiero dibujar la banana y el chocolate, pues usted coge y dibuja una banana y un chocolate. Lo importante es que vayan dos elementos aquí dentro. Si usted dice, voy a dibujar una manteca y una cocoa, pues dibuja la manteca y la cocoa. Si usted dice, voy a dibujar un vaso y un palo de helado, pues dibuja un vaso y un palo de helado. Lo importante es que usted ocupe dos de estos elementos que se ha explicado en esta mañana de clases, ¿ok? Espero que esta actividad quede totalmente clara. Vamos a pegar por aquí la actividad correspondiente al día de hoy, ¿ok, mis corazones? Vamos a pegarla por aquí entonces, ¿sí? Ya les ha llegado llegar la ficha al grupo de WhatsApp para que los papitos los hagan trabajar. ¡Mua! Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Por favor, papito, mamita, si está viendo el video, para el día de mañana, vamos a necesitar lo siguiente que tenga usted en casa. ¿Sí? Vamos a necesitar dos o cuatro bananas para la elaboración de los chocobananas. Vamos a necesitar, ya sean palitos de chuzo, yo los tengo en casa, por eso es que los voy a ocupar. Si ustedes tienen paleta de helado o otros palitos, no hay ningún problema, ¿ya? Vamos a necesitar la cocoa en polvo. Si usted desea hacerlo con barra de chocolate, no hay ningún problema. Igual yo el día jueves estaré enviando cómo vamos a preparar las chocobananas, ¿sí? También vamos a necesitar la manteca, ¿sí? ¿Ok? Vamos a necesitar exactamente un vaso de manteca y un vaso de cocoa en polvo, ¿ok? ¿Sí? Vamos a necesitar estos ingredientes para el día jueves, papito, mamita, espero que me puedan ayudar desde casa consiguiendo estos ingredientes para el día jueves. Que tengan un hermoso día, cuídense, un fuerte abrazo. ¡Chao!